¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así, podrás visualizar el filtro de gasoil. Pon una buena cantidad de papel de cocina debajo del filtro para que caiga ahí el gasoil que goteará mientras lo desmontas. Ahora, desconecta los manguitos. Con los dedos o un destornillador plano, presiona sobre la pestaña verde y al mismo tiempo, quita el manguito de salida del gasoil. Repite en el segundo manguito lo mismo que has hecho en el primero. Con una llave de carraca y un casquillo del 10, quita la tuerca que aprieta la abrazadera del filtro. Quita el filtro. Déjalo en un bidón de recuperación de líquidos. Te proponemos que incluso fabriques uno viendo el vídeo Fabricar un bidón de recuperación de líquidos. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Toma el nuevo filtro. Asegúrate de que el tornillo de pulga está bien fijado. Después, coloca el filtro en la abrazadera y quita la tapa obturadora. Después, coloca el filtro en la abrazadera. Vuelve a atornillar la abrazadera. Vuelve a enganchar los manguitos de gasoil. Vuelve a la bomba de cebado hasta que se ponga dura. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos.